Correos es un servicio público hasta la actualidad, necesita que el gobierno le esté dando la financiación necesaria para prestar este servicio, que se tenga la plantilla necesaria, que se mantenga para poder prestar el servicio postal universal tal como lo regula la ley y desde CGT hemos emprendido esta campaña en defensa de lo público en todos los sectores. ¡La religión despedida! ¡Votan con chorizo! CGT ha convocado concentración a las puertas de la sede del grupo Traxa porque hemos iniciado una campaña por la defensa del sector público que va a consistir en esta y muchas más movilizaciones y la de hoy es una concentración por la readmisión de los 555 despedidos. ¡Nada, nada, nada para la privada! Hay tres razones fundamentales por las que hemos convocado huelga a los días 11 y 12. La primera es estar en contra de la LOMCE y del proceso de mercantilización que esta ley ha supuesto. La segunda son las pruebas LOMCE, pruebas que se agregan al alumnado dependiendo de lo que el ministerio pretenda, que es hacer un ranking de centros. Y la tercera es estar en defensa de un modelo educativo diferente, de un modelo educativo que suponga un aprendizaje, un proceso de enseñanza, aprendizaje real dentro de nuestro alumnado, de nuestros chicos y chicas, en el que cada una y cada uno avance según sus posibilidades y no lo que un solo examen cuantifique con un número. A veces me pregunto para qué reivindicar, para qué preocuparme, para qué coño luchar, si el pueblo está dormido y no le da ningún valor, cuando es más importante que su equipo marque un gol. Lo veo muy jodido pero no puedo aceptar, que todo está perdido no les dejaré ganar, y si el mundo está durmiendo y así está en el sofá, aquí está nuestro grito para hacerles despertar. ¡Gracias!